Me van a disculpar el sonido, pero estoy grabando el audio con el celular porque se me quedó la grabadora en casa pero quería aprovechar que tengo una dosis de energía grande que hablé con mi madre, nada que ver con ese video pero me inspiró a grabar y a editar que tengo muchas cosas ahí tiradas sin editar empecé mi semana con Fernando que cumplí año, de hecho, felicidades Fernando de nuevo y con Fernando y en lo que Fernando fue a visitar a sus padres porque el cumpleaños, él siempre visita a sus padres, es una tradición que él tiene Loregui y yo aprovechamos para ir a comprar un bizcocho de zanahoria y le escribimos, por alguna razón, esto ¡Feliz cumpleaños Fernando! ¡Feliz cumpleaños Fernando! Ponme una carita feliz Ahora Raúl le va a poner una carita feliz Tu carita feliz parece que te enferma Dale un segundo Fernando Esto es una mujer que recibe ¿No significa algo? Vamos a ver Fernando Vamos a ver Fernando Y a usted también no es No, llevamos una hora viendo la película Diablo, en serio, diablo, no me esperaron Diablo, diablo No, al otro día fui a comer con Ginny Y los muchachos que fueron a comer con ella también Sin embargo después de comer Ella se fue para el trabajo Yo no podía ir con ella Porque yo tenía muchas cosas que hacer Pero los muchachos grabaron el momento en el que ella regresó Y me los enviaron Me lo enviaron Porque yo se lo pedí Un saludo Aquí llevamos un plazo Y ahí tengo un plazo ¡Pimp! 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 Es que lo traje de aquí ¡Vaya! ¡Pimp! ¡Vaya! ¡Yé! ¡Cumpleaños feliz! ¡Estamos aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Woooh! Se supone que tu tenía que caer de arriba. ¡No! El secho es muy bajito. Wilson te manda a decir que te quieres mucho. Wilson, esta es la Wilson. ¡Épepe inocuera! ¡La juye! ¡Sopla! 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 ¡Ay Dios, esta supera! Y aproveché ese mismo día y me fui a pelar, que la gente siempre me pregunta que donde me pelo, cuando me joden con los cabellos. Siempre es José el que me jode los cabellos. O sea, que si tengo algo malo en la cabeza fue José. A mi entender, quedé muy bonito. Voy a dejar el número de José ahí abajo. Si no lo dejé ahí abajo, déjenmelo saber en los comentarios que a mí se me olvida todo. Y para que sepan, José es el culpable de todo lo que me pasa en la cabeza. Ah, y a él le gusta ver los videos, los diarios también. Hola, José. Saluda, José. Se va para allá. Claro. Para ti y ese más. Para ti y ese más. Más tarde, ese mismo día, fui a grabar un ensayo de una obra de teatro para el programa de televisión en el cual trabajo, en lo que la Chávez viene. Y la pasé bien ahí, también. Gloria de los Estados Unidos. Y aquí, luz, gran estafa que desde que se implementó ha sido un robo tan ineficaz que se han destinado como 30 modificios. Eres un ama de casa. ¡Un ama de casa! Así es. Y por lo visto, ese fue un día muy ocupado porque también fui a la premier de Familias Reina, en la cual... Y al parecer, ese día fue muy ocupado porque fui a la premier de Familias Reina, en la cual lloré muchísimo. No lo voy a negar. Y una de las cosas más chulas que pasó en la semana fue que Jason vino a visitar de un día para otro y cuando yo lo fui a buscar en taxi, él me dijo que en vez de regresar en taxi, él quería regresar en motor porque ustedes saben que Jason es un aventurero. Ustedes son dramática. Yo no te voy a comer con tu pelota. Es jugar que yo quiera, chicho. Es jugar. Es jugar. Tampilla, mamá. El viernes Jason me acompañó al trabajo. Y en realidad, lo más memorable que pasó ese día fue que él regresó a su casa en Constanza, pero después, al otro día, yo me fui a una fiesta de cumpleaños en San Cristóbal, creo que fue. Que tú corres en cuero. Ah, ok. Vamos. Vamos, quieres ir. Esta tres días corren cuero. Con cientos de personas más. Jamás. En la vista. Jamás. Yo sé que Wilson y yo lo hacemos. Nosotros que están aquí. Sí, nada más como tú me hiciste en tipo jarabacoa. Te cubriste, te cubriste, te cubriste, te cubriste, te cubriste, te tiraste. No, porque cuando haya más gente, 100 gente de luna, yo corro en cuero. Y esto, yo... Imagínate. Guau. Hola, Adela. Dios mío. Infocame a Xavi, que Xavi quiere salirme, me dice. Yo no. Hola, Xavi. Hola. Esto tiene un zoom puerto. Es así. Supongo. Yo creo que es una cámara con un super lente. Y vamos. The pool party. Woo-hoo. Estamos aquí los tigres, estamos aquí en un party. Te vas a enviar a la patria, ahí, en este. Sí. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ay, no, pero... Ay, me está grabando. ¡Oh, no! No lo puedo creer. Por favor. Like, el cumpleaños, cumple 20 y pico, 26, 28, que yo con todo diablo. ¿Eh? ¿Cuántos son 26? 26. Un pa. 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 No sé. No sé. Patti. Oye, Patti. Sí. Es que te gusta el dos higres. Oye, oye. A mí no me gustan los higres. Ay, el lápiz dijo que sí. El lápiz dijo que sí. El lápiz dijo que sí, verdad. No. No. Yo me retiré. Sácamela bonito, coño. Sí. Pero ¿y cuál lado no es bonito? Sí. Pero ¿y cuál lado no es bonito? Esperenme, qué feo. Es cosido. Sí. 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 Ya ni nos, ya ni nos cepiles de aquí. Olé, qué botones se apagados. ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué botones se apaga? Yo creo que la gente debe estar reposar de mi lado, así darle la vuelta. No te estoy esperando. Ah, no te estoy esperando. No te estoy esperando. Will, ¿cómo tú sabes? ¿Cuál? y en la noche del sábado también nos pusimos a ver un concierto de los primos que es una banda que toca muy chula también voy a dejar el link de abajo en la descripción recuérdemela si no lo dejé estamos viendo los primos que están cantando ¿a quién? los primos los primos por ellos se oye muy bien en vivo se oye muy bien y después del concierto uno de los integrantes de la banda que se llama Roberto Roberto hola se sentó con nosotros y se puso a hablar con nosotros ahí conmigo y con Edward y con Xavi que estábamos allá Gini yo estoy tan dolido o sea yo soy tu fan yo te seguí por Wilson claro pero bueno pero yo te quería conocer porque tú hablas tan bien spanglish que a una discoteca a una discoteca que tuvo de hecho un lío hace poco porque una mujer salió tirando tiro al aire y la metieron presa y después el domingo yo asumo que me la pasé durmiendo solamente porque yo no encontré ningún otro video aparentemente me levanté tardísimo y me quedé sin grabar nada pero en realidad fue una muy buena semana no me voy a quejar espero que hayan disfrutar la semana tanto como yo déjenme saber en los comentarios si hicieron algo esa semana de lo cual recuerden porque yo sé que fue hace mucho no sé se esperen que tengo todas las semanas grabadas o sea todos los videos he seguido grabando normalmente lo único que no he editado pero ya le estoy cogiendo el pie y estoy en eso así que esperen más videos y pásenla bien bye y 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